hey bicho nosotros hemos andado por todos lados no hayamos rumbo nosotros a la vida no miren yo sé lo que me va a reanimar ahorita a mí un café a mí no es que me reanime sino que yo me cae bien pues me parece me parece muy bien el café por allá estaba aquel hasta un besito le tiró no es vivo el que estaba por el banco hipotecario quien lo vio un besito le tiró pues hasta un besito te tiró cerca en los mariachis instructor yo no me dije pues yo digo Si no. Ya se ve porque tenemos foto. Si, ya sabíamos. Aquí vinieron unas líneas. Si, aquí. Pero estuvo bastante cansado ese día de estar caminando. La verdad que si, pero... Ay, yo no sé por qué la juventud está. y ahora tu hija para donde? para la casa? ahorita creo que ya está en la casa pero luego va a haber que traerlo porque esta noche vamos a Jujutra a ver para hacer otra presentación bueno si hasta donde yo sé eso me dijo que van a ir a Jujutra no pues está bien o sea yo no la voy a llevar yo luego voy a estar con ella ya y vamos a ir al microbus creo va a ir vos con ella? voy a ir está bien a Jujutra ah si no no quiere llevar ya le dije a la Jujutra va a que me gusta esto no la llevo porque me tome en tu excepción jajajajaj no pues si vos es la perdida no? es la perdida no? es el resto ya 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 es el resto eh camarón estaba bien parado ya van a venir al mercado a la tabla jajajajaj no pero yo buena onda yo si quiero un café yo si quiero un café yo también comprar motos van y como ella no anda la cámara que le vale y ya hablan mira la chancra es número uno en hablar de quien es que es quien es y no es la verdad pues vale 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 vamos a comprar motos está bueno compren niña esta tuya va compren y quiere comprar motos y llevarle a sus niños ahí a donde llevan ese también pues mi amor yo vamos allá de esto vamos a tomar café vamos por loco de la manita y esas novias como dos enamorados enamorados yo no se de que podemos grabar ya hemos venido a grabar aquí donde si pero no se si ahora van a querer Somos hombres Pues eso dicen ustedes Estoy bromeando gente Mírenme para que se les antoje Se me antoje Yo sé que aquí hay muchos que son fitness y hay tal vez unos que no y que esto les va a encantar Ah vaya Uno de esos pero es de mortadella Es de mortadella Ya me la mortadella Ah yo quiero que la mortadella Es de mortadella Es de jamón Es de jamón ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la electricidad No hagan mucha guía compórtense aquí por favor Desde la mañana me andás achicando bien feo Yo te he dicho ahorita ¿Cómo es? ¿Cómo es? La víctima Sí, sos victimizada Ni aún así lo puedo decir bien Ay, la regueba Ay, lo siento Ay, mi otra voz De gracia Estaba de lejos Mirá ¿Querés que me saquen el sticker, verdad? ¿Ves que te digo que sí te gusta mirar a la gente? Vaya, miren Ahí están pidiendo ¿De verdad, pues? ¿Dame, pues? Eso Y aquí Chicas Las cuatro me voy a pagarte este dólar Pero voy a pagar lo mío primero y lo que sea ahora de ustedes ¿Qué me compré, mi amor? Me necesito un café En el En el En el En el Estaba diciendo que se me ha dejado Me necesito un café y nunca me saqué Y también se me ha dejado una en el Quiero un café y un café Mi niño me estaba ¿Qué pasa, mi amor? ¿A ti me gusta que peleen por la cámara? ¿Qué pasa? Peleamos por la cámara cuando estaría en el sol ¿A ti me gusta? Miren una vez Se llama Tera Miso Yo nunca había ido a su papá ¿Saben qué probé yo una vez? ¿Cómo se llama un cake que pedí no me lo comí porque no me gustó? Cheesecake Y hay muchos que les encantan Ah, de verdad A mí me encanta Sí Y no a mí no me gustó Y es caro Ah Sí, yo donde yo trabajaba en una vacía de repostería me di y la pedía en el proyecto y es caro la blanca así se la fijaba con él Y me hizo la congalleta y todo y me queda bien rico Eso es rico Ajá Sí, mira aquella vieja no, si aquella están ahí bien desprendida Sí Ya vas a ver la chancla y ya vas a pelear con ellos A ellas no les importa la cámara solo se van les vale a ellas está lo mismo la otra ya viene a ellas no les importa la cámara se van y les vale un cacahuate como siempre a ellas le vale un cacahuate la cámara solo se va se fueron a ver aquí Necesitaba ir a traer eso lo dijeron nada como que ellas se mandan solas Nosotras solas no dimos permiso con la Rosanna vamos a pedir les vamos a pedir perdón qué permiso un aviso Rosanna gracias perdón vamos a pedir le vale un cacahuate cuando el jefe no anda todas las bichas le vale le vale un cacahuate si los bichas son bien portales nosotros los varones somos siempre andamos ahí si no anduviéramos pendientes nosotros a ver que fuera ahí hubiéramos quedado perdidas nosotras perdidas que quedaron perdidas si si varios videos que no se asomaban y cabalas mismas las mismas pero si hasta ellos en el hospitalito le dieron a la Rosanna ay vinimos a parar el hospitalito si no la que hay en la china le dijo pues es el de allá mira la toso allá viene la toso mira algo persiguale a ver que viene no si si no te voy a echar no te robas todavía hay hay es la otra otra níper que no nos ha visto que era la toso mira 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 el toso bueno es el que es un besito de video que grabó que grabó que se lo vea después de la desgracia si si bueno pues entonces nosotros vamos a ir dejando aquí estos vídeos y quien llaman a los bichos para terminarlo cansada mi amor vieja hoy si vi piernas yo con ganas sí 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 eso sí eso sí tiene razón entonces gracias a todos los suscriptores de todos los buenos se tienen que terminar hoy nosotros pues vamos a fuera al baño esta salga tiene pegue con los bichos vaya gente es nosotros vamos hasta aquí estos vídeos de nuevo gracias a los suscriptores no le grabamos mucho pero la idea era venir venir a verla el sueño de cualquier si es cierto la idea era ver bailar a las cachipurras y ver un poco el desfile ahí les enfocamos un poquito de piernas algunas cositas por ahí a los que no están aquí y recuerda si es cierto se estuvo bonito un poco cansado sí porque es cansado así tenía que estar así si mira hasta se disfruta el desfile no y cuando hay una sombrita dice que alivio ahí sí porque todas todas las sombritas y había un poco de gente y pobrecita hubieran desmayado en el desfile bueno pues entonces nosotros vamos a hacer este vídeo gracias a todos recuerden pasar por los demás canales chicaplos venturas plus historias de campo y viviencias de cantón así que nosotros dejamos aquí esta serie de vídeos de nuevo gracias si ustedes no fuera lo mismo y nosotros terminamos como siempre arriba zapater plus